145 títeres así como marionetas son las que conforman el segundo acto de la exposición temporal Rosete Aranda Espinal y Guiñol de la época de oro del Instituto Nacional de Bellas Artes y que a partir del 14 de marzo los poblanos podemos disfrutar en el San Pedro Museo de Arte. Son piezas únicas elaboradas por reconocidos artistas y hábiles artesanos que forman parte de la memoria histórica del Teatro de Títeres en México cuyo auge fue de 1930 a 1961 cuando se mantuvo activo el Teatro Carpa Rosete Aranda, mismo que brindaba presentaciones en las afueras de los mercados, escuelas y plazas públicas que contribuyeron a la creación de una identidad así como a la educación de la gente que no tenía acceso a las escuelas. En esta muestra los visitantes pueden observar diversas representaciones como la conquista de México, castas novohispanas, la independencia de México, intervención francesa, fiestas mexicanas, chinas poblanas, cuentos infantiles, entre otras. La colección que tienen como dato el Ejecutivo Estatal está conformada por 1.400 títeres que poco a poco irán mostrando en el museo para conocer este fenómeno dialéctico ya que no es lo mismo saberse mexicano que verse representado como tal en un teatro de marionetas. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.